Perú Para todos los amores prohibidos Los corazoncitos engañados Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo mal? Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo mal? Yo no sé Dime Dios mío Dime que el odio es una forma de amar Ay amor Estás tan lejos Y te quiero cerca de mí El amor es como el viento No puedes verlo Pero puedes sentirlo Historias de la vida real Es tu sentimiento Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que no lo puedo entender Solo sé que hay dolor Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo mal? Porque hay tristeza en mi corazón Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo mal? Yo no sé Estudio Gaby López De Leo Purita calidad Ya tú sabes ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo mal? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? Porque lo odio y siento amor Dios mío dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererlo mal? Yo no sé Yo no sé Y como zapatea En Bolivia Y mi querido Perú Por daros Miguel Ángel ELEGANCIA Y CALIDAD Saludos especiales Para los amigos de Guamachuco Ayacucho Ayacucho Guamanga corazón Y como zapatea Nadal Desde el sur del Perú Llega la voz Que te hace vibrar Y tú la conoces A nivel Guamachuco Suena mano 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 ¡Arriba! ¡Muévete! Luna por favor Dime dónde está él Lunita por favor Dime dónde se encuentra Luna por favor Dime dónde está él Dime dónde está él Lunita por favor Dime dónde se encuentra Necesito hablarle De su querer Necesito decirle Que yo lo amo Necesito decirle Que yo lo quiero Necesito decirle Que yo lo amaré siempre Lunita por favor Lunita por favor Dime dónde está ese amor Que tanto quiero Espero, no sé Dime que lo amo Oye, Maribel Sin llorar Dete una vueltita sensual Una vueltecita sensual Gonzalo Para ti, mi amor Con cariño Y con la garantía de Hijos Producciones No te equivoques Eso sí Y hace pasito Chimere, chimere Y hace pasito Mómente, mómente Música Dar dinero por favor Dame más cervezas Que quiero olvidar Todas mis problemas Él me abandonó Quiero olvidarlo Y solo te pido Traer más cervezas Necesito olvidarlo A ese amor que me ha engañado y me ha abandonado Necesito hablarte de su querer Quiero emborracharme y no recordarlo Estudios, Kevin López, KLO Enseño, papá Llega, llega su grito Con la voz y la humildad de siempre Maribel, guanquisto Para que pase o no Suena mano, suena mano, suena mano arriba Suena mano, suena mano, suena mano arriba Y donde está la gente más alegre Salgando, 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 salgando Siente la calidad Una vueltita sensual Una vueltita sensual Una vueltita sensual Quiero saber Quiero saber qué nos pasó ¿Por qué tanto sufrí? Se sanan las heridas y estábamos sangrando No podía creerlo, duele mi corazón Sin llorar, sin llorar Sin llorar Chicas Chicas, chicas solteritas A ver Esto dice He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Las espinas me duelen Una vueltita sensual Una vueltita sensual Una vueltita sensual Mi vida como pudimos Perdernos en este mundo ¿Cuánto lo siento, mi amor? ¿Cuánto lo siento, mi vida? ¿Qué nos pasó, mi vida? Miro, dilo Amor mío, ya no llores Escúchame Me voy para no dañar tu corazón Adiós, amor Chicas, chicas Si no lo quieres, no lo amas Déjalo ¿Para qué hacernos más daño Si yo no me viví? Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Ey, la chica, sufrido! ¡Muévete, chiquita! ¡Esa vueltita! ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Esto dice! Quiero saber ¿Qué nos pasó? ¿Por qué tanto sufrimos? Y al ver tus ojos, mi vida Siento un dolor ¿Por qué tanto chicas? Quiero secar tus lágrimas Y me pongo a llorar Como me duele mi pecho Sangra mi corazón ¡Chicos, chicos! ¡Ustedes saben! Quiero saber ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Y al no verte a mi lado Y yo también sufrí Y cesando las heridas Y estábamos sangrando Y no podía creerlo Duele mi corazón ¿Y dónde estás? Que nunca se van a enamorar Los que ya no quieren sufrir por amor ¡El Corito dice! He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Las espinas me duelen ¡Muévete, muévete! He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Perdernos en este mundo ¿Cuánto lo siento, mi amor? ¿Cuánto lo siento, mi vida? ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba! ¡Por qué, por qué! Recorriendo el Perú Y toda Sudamérica Con la viva de Juan Flor Sureño Y aquí está Maribel Guadalquistó Con ritmo y sabor No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeña que vive lejos de ti Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Te di mi amor Te di mi vida Todo el tiempo Pero tú Tú no sufriste con el dolor Ay, corazón Yo también te di mi amor Pero tú Nunca supiste valorar mis sentimientos Ahora sufre Ahora sufre Lárgate No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me interesas Pero si Hay algo que me duele Es mi pequeña Que vive lejos de ti Si pudiera Si pudiera Regresar el tiempo Jamás te haría Parte de mi vida Los lamentos ya de nada sirven Esta es la vida Y de que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Lo traes Que nacen de tu corazón Todavía no faltan Puro sentimiento Así bailamos Así osamos Así bailamos Con los barranteros en swing Para que lo sientas chiquita Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve la cintura Vuelve la cadera Vuelve la cintura Ahora si Maribel Ya se lo va a recantar ¡Estimo para ustedes! ¿Cómo dicen? Si quieres marcharte Pues marchate ¡Lárgate! Si quieres largarte Pues lárgate ¡Ese escucha! Cada vez andas diciendo Me voy lejos de aquí ¡Chinas, ustedes, ustedes! Cada vez andas diciendo Me voy lejos de ti ¡Lo cantamos fuerte! ¡Márgate! 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 ¡Lárgate! Y nunca vuelvas más ¡Márgate! ¡Lárgate! Y nunca vuelvas más ¡Llesas! Así bailamos, así gozamos, así, así Una y otra vuelvecita Una y otra vuelvecita Una y otra vuelvecita ¡Ay qué rico! Y ahora sí lo cantamos Mi vida es triste con tus engaños Y mi vida es triste con tus mentiras Todo el tiempo discutiendo Todo el tiempo llorando Todo el tiempo discutiendo Todo el tiempo llorando ¡Las chicas enamoradas! ¡Cómo dicen! ¡Márchate, lárgate y nunca vuelvas más! ¡Escúchase con el tarpón! ¡Márchate, lárgate y nunca vuelvas más! ¡Ostras! ¡Cubre la cadena de cadena! ¡Sentimiento, sentimiento Maribel! ¡Somos los barraneros del swing! ¡Sa, sa, sa! ¡Santa, sal! 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 Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quiero abrazarte, mi amor Pero no puedo porque no estás Quiero abrazarte, mi vida Pero no puedo porque no estás Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás No puedo porque no estás a mi lado Y cómo mueren las mujeres a ver Vuelta, vuelta, Maribel Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, Maribel ¡Juacristo! ¡Ahora cantamos Parú! ¡América y el mundo! No quiero verte llorando Llorando, mujer Todo mal que haces se paga Chicas, ustedes No quiero verte llorando ¿Cómo dice? Todo mal que haces se paga ¿Estás entidiendo? No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz Escúchalo, escúchalo No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz Arriba en las manos Perdóname, mi amor Hay el amor Te quedará solito Escúchalo Me hiciste mucho daño Con sabor Te quedará solito Ay, qué rico Me hiciste mucho daño ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! Somos los palanteros de swing Para que no sientas Perú ¡Mueve, mueve la cintura! ¡Mueve, mueve la cadera! ¡Mueve, mueve la cintura! Ahora cantamos los varones, a ver, ¿cómo dice? Te ruego, te suplico, no me dejes por favor Te ruego, te suplico, no me dejes por favor Te juro que cambiaré, te fallé, me arrepiento Te juro que cambiaré, te fallé, me arrepiento Chicas, vamos a cantar todas ahora, vamos a cantar Maribel, ¿cómo dice? Resonarte no puedo, tú me fallaste mi amor Resonarte no puedo, tú me fallaste mi amor Tanto hoy yo te amaba, volver contigo jamás Tanto hoy yo te amaba, volver contigo jamás ¡Dime la mujer! Levantamos las manos arriba a la gente más alegre ¿Dónde está el grupo más alegre de esta noche? A ver, yo quiero verlo saltar a todos ustedes Ya ahora, ¿cómo dice? Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta ¡Fueronas y mujeres! Perdóname mi amor ¿Cómo dice? Perdónarte no puedo ¡Que se escuche! Perdóname mi amor Perdonarte no puedo Reconozco mi error ¡Escúchame! Volver contigo jamás ¡Perdóname! Reconozco mi error ¡Chicas ustedes! Volver contigo jamás ¡Ey, salve! ¡Maravillosa noche! ¡Qué bonito! ¡Para ti! ¡Sán, sal, sal, sal! ¡Sán, sal, sal, sal! ¡Y ahora! ¡Mueve la cintura, mueve las caderas! ¡Mueve la cintura, mueve las caderas! Noches enteros llorando, días enteros sufriendo Recordando el pasado, lo que hemos vivido Quiero olvidarte, dejar de pensarte Quiero olvidarte, sacarte de mi mente Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré ¡Eh! ¡Sí! ¡Vuélvete, vuélvete así! Porque este es ¡El rico, rico seré! ¡Dónde están los brazoncitos enamorados! ¡Aquí en los brazoncitos decepcionados! ¡Arriba, arriba! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, cita! ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta, vuelto, cita! ¡Vuelta, vuelta, vuelto, cita! ¡Vuelta, vuelta, vuelto, cita! ¡Dale gozador! ¡Dale con ritmo! ¡Y ahora sí! ¡Lo cantamos los balones! ¡Como dicen! ¡Vuelto! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Y ahora sí! ¡Siempre juramos amarnos! ¡Nunca jamás separarnos! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Tú me dejaste por otro! ¡Vuélvete! ¿Qué me sirve amarte? ¡Las chicas enamoradas! Quiero olvidarte, dejar de pensarte ¡Las chicas! Quiero olvidarte, sacarte de mi mente ¡Te olvidaré! Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré ¡Como! Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré ¡Esta canción se llama ¡Esta canción se llama Te olvidaré, te olvidaré, chiquita! ¡Olvídame! ¡Me cueste! ¡Con quien me cueste! ¡Lo cantamos! Te olvidaré, te olvidaré ¡Y nunca más te buscaré! ¡Sí, chicas! Te olvidaré, te olvidaré ¡Y nunca más te buscaré! ¡Móvete! ¡Sí, señor! ¡Buenas vainas para gozar! ¡La gente más alegre de tu viaje! ¡Lomo! ¡Como me gusta bailar! ¡Como me gusta gozar! ¡Como me gusta bailar! ¡En un rico sale! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bailando este ritmo! ¡Báilalo! ¡Horita más chicas! ¡Horita más! ¡Horita más! ¡Horita más! ¡Horita más! ¡Ya verá! ¡Bailando este ritmo! ¡Horita más! ¡Horita más! ¡Horita más! ¡Horita más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si tú quieres mi cariñito! ¡Bailando este ritmo! ¡Sigue mis pasos mi chonito! ¡Rompiendo tus patidos! ¡Aj ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Abajito! ¡Bailando este ritmo! Bailando este ritmo Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Bailando con Salah y Boliviar Como me gusta verte bailar Amorcito de mi vida Zapateadito cariñito Bailando con Salah y Boliviar Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholito Rompiendo tus toquitos Si tú quieres mi cariñito Bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholito Rompiendo tus toquitos ¡Y arriba! ¡Je, je! Y para mis amigos de la Odea ¿Cómo bailan? ¡Oquita Zapa! ¡Vamos Felipe con Nori! ¡Y arriba los brazos señores! ¡Gente maravillosa del Perú! ¡Y arriba los brazos señores! ¡Vamos a Zapatear! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Za, zaza! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Muélo! ¡Muélo! ¡Muélo la cintura! ¡Muélo la cadera! ¡Muélo la cintura! ¡Muélo la cadera! Ahora sí mujeres ¡Vamos a rodear! Si tú quieres mi cariñito, bailando en este ritmo Sigue en mis pasos mi cholito, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando en este ritmo Sigue en mis pasos mi cholito, rompiendo tus taquitos ¡Rico! ¡Como me gusta bailar! ¡Vamos! ¡Y arriba la mujer se la va a hacer! ¡Arriba! ¡Chicas solteras arriba! ¡Chicas solteras arriba! ¡Chicas solteras arriba! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Y aquí estamos! Para toda la gente bonita de Juliaca Levanten las manitos arriba, levanten las manitos ¡Arriba las manitos! ¡Pernas arriba! ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! ¡Las brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Las brazos arriba! ¡Cómo bailan las que te vas a leer! A ver... ¡Una vueltecita! ¡Así, así! ¡Hola, baila! ¡Y aquí estamos! ¡Cómo dicen? ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! Cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, 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 cintura Él me engañaba con la mejor de mis amigas Él me engañaba con la mejor de mis amigas Y la chica dice Quiero pensarlo, ni imaginarlo Que a mis espaldas él me engañaba Quiero pensarlo, ni imaginarlo Que a mis espaldas él me engañaba Señor cantinero, otro cerveza es para mi tuya Señor cantinero, otro cerveza es para mi tuya Quiero olvidarlo, nunca recordarlo Porque en mi pecho se van a sus minas Quiero olvidarlo, nunca recordarlo Porque en mi pecho se van a sus minas Ya no sufra Maribel Mejor cantemos, bailemos Con la gente bonita que está con nosotros esta noche ¿Sí o no? Claro que sí Y aquí ya está Maribel ¡Para ti! ¡One, two, three, four! Con sentimiento y sabor Junto a los parrateros de los pies Y ahora sí reinamos, eh ¿Cómo mueve la cintura y la cadera? ¿Y cómo me llevo las mujeres? ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Así, así! ¡Cintura, chica! ¡Ah, ah! Cintura, cintura ¡Ah, ah! ¡Cantera, cadera! ¡Ah, ah! Cintura, cintura ¡Rigo! ¡Dice! Él me engañaba Con la mejor de mis amigas ¡Señalando a Maribel, señalando! Él me engañaba Con la mejor de mis amigas ¡Seguramente a ser! Quien iba a pensarlo Ni imaginarlo Que a mis espaldas Él me engañaba ¡Chica fuerte! Quien iba a pensarlo Ni imaginarlo Que a mis espaldas Él me engañaba ¡Señor cantinero! ¡Señor cantinero! ¡Este cantinero! Otro cervezas Para mi tristeza ¡Muchas casas! Señor cantinero Otro cervezas Para mi tristeza ¡Cuatro cajitas cantinero! Quiero olvidarlo Quiero olvidarlo Nunca recordarlo Porque en mi pecho Salgan las espinas Quiero olvidarlo Nunca recordarlo Porque en mi pecho Salgan las espinas ¡Huevete así, así! ¡Huevete! 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 ¡Hase, así! ¡Rico pa' mí! ¡usa! ¡Oh, bailar! ¡Hua! ¡Eso es sí! ¡Y la mano para arriba todo el mundo! ¡Y la mano para arriba todo el mundo! ¡Y la mano para arriba todo el mundo! Chicas, chicas, un brito Un coloazo, obrecitas, el amor de Maribel Guajisto Juntos los parranderos de swing Con cariño Sí, sí, tela, de bonito Y aquí estamos, los parranderos de swing Somos Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Lo que hiciste infeliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Señora, chicas, señora, de lo que hiciste infeliz a mi corazón Sírvase, lleno, sírvase Eso, eso, eso ¿Dónde están las chicas sus vidas? Aquella que está sufriendo por amor ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sin verte? Dívalo Buscando mi cielo y mi gloria mía ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué estoy sin verte? Sentimiento validez Buscando mi cielo y mi gloria mía ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan sola? ¿Por qué estoy sin verte? ¿Y el corazón? ¿Dónde están los corazones sufridos? ¿Los corazoncitos enamorados? ¿Lo cantamos fuerte? Hoy estoy tan sola, porque estoy sin verte, fuiste tú mi cielo y mi gloria miente Hoy estoy tan sola, porque estoy sin verte, fuiste tú mi cielo y mi gloria miente ¡Eso sí! Y las manos, y las manos arriba a todo el mundo Y las manos arriba a todo el mundo Y las manos arriba a todo el mundo Otro golazo, somos los para el menos y gracias, son amigos y luces Juan Cristo Con sentimiento Felipe Contari Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Eso sí Y de un cariño Para Matri, Quina Yerra y esposa Lo cantamos fuerte Como dice Luchusica Validosa Con tu canto No me dejan dormir Y la chica dice Luchusica Validosa Con tu canto No me dejan dormir Parece que ya supiera Parece que adivinara Parece que ya llegara La hora de la verdad Parece que ya supiera Parece que adivinara Parece que ya llegara La hora de la verdad Parece que ya supiera Parece que ya llegara La hora de la verdad Que dice la gente bonita de Juliaca De nuevo gente de Puno La gente de la esquina Bienvenidos, bienvenidos Seguimos bailando Y la chica dice Fuerte Parece que ya supiera Parece que adivinara Parece que adivinara Parece que ya llegara A la hora de la verdad Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, 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 arriba ¡Vuelta el sol! ¡Rito! ¡Saber! ¿Y cómo tocan? Los barrateros del swing ¡Varíba el boquisto! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Con sentimiento! ¡Así es! ¡Como vaya la gente lo acelera! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Que se sirva llenecito! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Y así está! ¡Maribel! ¡Huequisto! ¡Estilo y elegancia! ¡Ganidad! ¡Para todos mis amigos, los chupibintas! ¡Nadie Cahuequilla! ¡Dónde está él! ¡Esta maravillosa del Perú! ¡Los palmas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Los palmas, arriba! ¡Arriba! ¡Los bolmas, arriba! Si un día yo te mentí, que perdonaste el corazón Si un día yo te mentí, solo perdóname por favor Díselo No me dejes con este dolor No me dejes con este dolor No me dejes con este dolor Y me abuelo y sigo a tu escucha Y bailarás no pa' callar No me dejes con este dolor No me dejes con este dolor Y bailarás con mi ritmo y chica Guaidía, guaidía, guaidía Arriba la mano, arriba el abrazo Si un día yo te fallé mi amor Perdóname Perdóname Si un día te mentí Perdóname por favor Sentimiento Puro corazón Este es el homenaje A los amigos de Chumbivincas ¿Dónde están mis amigos de Chumbivincas? Gente maravillosa del Perú Los amigos de Cusco Los amigos de Arequipa Los amigos de Chumbivincas ¿Dónde están mis amigos de Chumbivincas? ¿Dónde están mis amigos de Chumbivincas? ¿Dónde están mis amigos de Chumbivincas? No me dejes con este dolor ¿Dónde están mis amigos de Chumbivincas? Y bailarás con mi ritmo y chica Y bailarás con mi rosa 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 ¡Eso sí! ¡Arriba en las manos, arriba en el brazo! ¡Arriba, arriba! Esos corazoncitos enamorados ¡Así como yo! Esos corazoncitos sufridos ¡Como tú! ¿Dónde están las chicas decepcionadas? ¡Arriba, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Y cómo lo bailamos! ¡La rica huequilla! Y ahora vamos a bailar ¡Bailando, cruzando, bailando, cruzando! ¡La rica huequilla! ¡Y esos sombritos! ¡Muédelo, muédelo! ¡Y dónde están las chicas de la iglesia! ¡Saltando! ¡Arriba en el brazo! ¡Arriba! ¡Los ángelos del Perú! ¡Y todas las habitaciones! ¡Sí o no! ¡Rica! ¡Salud, salud! ¡Eh! ¡Siempre existe! ¡Baila, baila! ¡Feliz de la cerveza! ¡El estilo! El estilo peruano ¡Orgón! ¡Clarar! ¡Baila, baila! ¡Dónde está la cervecera que levante la chela, salió! ¡Los que está brindando! ¡Clarar! ¡Y esos… ¡Cervezas! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! Los chiles arriba Tomando y cantando Bailando ¿Dónde somos? Barranteros del suiz Maribel Banchisto Y ahora Eres otro chilazo Lo cantamos y lo gozamos ¡Vamos querernos! Mis amigos del Perú Mis amigos del Cusco La gente de Quimpa Los amigos del Pacta Boqueo a hilo Y arriba las manos, arriba los brazos Saltamos, saltamos, salve Las chicas saltando Arriba, arriba, bailando Y ahora ¡Eso! Saltando, nos sento, nos sento, nos sento, nos sento Y la gente más adelante La gente más tiglera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay qué rico! Eres el estilo Que va rompiendo fronteras Los barones, los barones, los barones, tú nunca lloran ¡Ese es cierto! Dime cuántas veces tú has llorado Dime cuántas veces por tu cariño ¡Cántalo! Dime cuántas veces tú has llorado ¡Cántalo! Dime cuántas veces por tu cariño Guaynia, 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 guaynia Guaynia, guaynia Guaynia Levantamos la mano, ¿sí o no? ¡Claro que sí! Ahí están las mujeres decepcionadas también ¡Las chicas enamoradas! ¡Mis amigas! ¡Mejor bailemos! ¡Mejor gocemos! ¡La rica bailía! ¡Arriba la mano, señor! ¡Vamos Camila! ¡La gente más alegre! ¿Cómo está? ¡La gente más alegre! ¿Dónde está? ¡La gente más alegre! ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Vamos ahí! ¡Hacía, acción! ¡Alante los azuis! ¡Maribel guajista! ¡Como baila, como goza! ¡Mírame, mírame! ¡Estilo chupivilcano! ¡Estilo peruano! ¡Sí o no! ¡Rico! ¡Cantamos! ¡Sungo, chayba! ¡Sungo, chayba! ¡Sungo, chayba! ¡Una, guzpa! ¡Eso! ¡Tamo, na, chayba! ¡Nyau, chayba! ¡Nyau, chayba! ¡Nyau, agucca! ¡Vamos, Díl Spencer! ¡Ese pastito! ¡Segurito! 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 ¡Suscríbete! ¡Gózalo! ¡Mis amigos de Oruro! ¡La Casa del Alto! ¡Gochabamba! ¡Eso! ¡Suscríbete a la fiebre! ¡Váganme! ¡Ayúdenme los amigos de Puno! ¡Los amigos de Sabadero! ¡Ciudad y Nacional del Perú! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias amigos! ¡Y esto es... ¡La Recaweilía! ¡Marri Peri! ¡Marri Peri! ¡En vivo señores para ustedes! ¡Yo quiero ver a las chicas como zapate y ya ahora! ¡Sa,Sa,Sa,Zepate! ¡Sa,Sa,Sa! ¡Sepate! ¡Sa,Sa,Sa,Sa,Zepate! ¡Chinas! ¡Esa huequita, esa huequita! ¡Ya ahora sí lo cantamos, Perú! ¡Cómo dice! ¡Ahora! El amor que me prometiste Solo fue una mentira Recuerdo que aquel día Cuando te vi como Juan Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Solo jugaste con mi amor Cómo se mueve Que fácil me has olvidado ¿Por qué te marchaste con ella? Qué mal hombre que es Así son toditos madre Pero aquí estamos tus amigos Los barranteros del swing Los estudios Kevin López K.L.O. Ya ahora Lo cantamos chicas ustedes ¿Cómo dicen? Yo nunca te he olvidado Escúchame Vivo pensando en tu amor ¿Qué te escuchas? Yo nunca te he olvidado ¿Y ahora? Vivo soñando que vuelvo ¡Este colito, este colito! Qué fácil me has olvidado ¡Ustedes, ustedes! Nunca me amaste de verdad ¡Y la chica dice! Qué fácil me has olvidado Solo jugaste con mi amor ¡Sanquimiento, sanquimiento! ¡Sanquimiento! Para bailar y gozar ¡Maribel Guaquisto! Y ahora Yo quiero ver a todo el mundo zapateando ¿Cómo dice? ¡Ahí! ¡San, san, san! ¡Sanpateadito! ¡San, san, san! ¡Sanpateadito! ¡San, san, san! ¡Sanpateadito! ¡Maribel Guaquisto! ¡San, san! ¡Chicas, una uña! ¡Ahora sí! ¡Lo que te dice! Si supieras lo que hice por tu amor ¡Como dice chicas! En mi mente, en mi alma estás tú ¡Ojo! Si supieras cuánto quiero abrazarte Yo tenerte, abrazarte a mi amor ¡Chicas! Te moriría por tu amor ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? ¡Levanten las manos arriba! ¡A ver! ¡Chicas enamoradas por ahí! ¡Ya ahora sí! ¡Todo el mundo arriba dice! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Chicas ustedes! ¡Enamoradas! ¡Arriba! ¡Enamoradas! ¡Arriba! ¡Enamoradas! ¡Arriba! ¡Arriba! Para mis amigos de Hintos Producciones Sonido y Luces ¡Huaquisto! ¡Y lo canta las mujeres! Te amo mi amor, te amo Te amo Te amo con todo mi corazón ¡Súper! Yo no sé qué haría sin tu amor ¡El amor! Yo me moriría por tu amor Yo quiero agradecer para mis amigos de Pasión Sur Internacional Grabando en vivo este bonito concierto Ahora, chicas, esa vueltita ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Cantamos los varones! ¡Ahora! Como si fueras la estrella Como si fueras la luna Ando enamorado de ti Ilusionado de tu amor ¡Vamos a cantar todos! ¡A ver! Como pasaron las noches Y los días se fueron ¡Ustedes! Pero pasando el tiempo Estrellita de mi amor ¡Arriba la mano! ¡La mano se arriba! ¡Arriba la mano! ¡La mano se arriba! ¡Arriba la mano! ¡La mano se arriba! ¿Dónde están las chicas solteritas? ¡A ver! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Los sombritos! ¡Los cachetes! ¡Ahora! ¡Cachete con cachete! ¡Pechita con pechito! ¡Muélite un poquito más! ¡Muélite un poquito más! ¡Muélite un poquito más! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabateadito! ¡Chicas, su grito! ¡Cierto! ¡Gitelo! ¡Los salón! ¡Así, mi amor! ¡Eres la galla musical! ¡Menos paladinos en su! ¡Para que lo sientas chiquito! ¡Y de manos arriba todo el mundo! ¡Adiós! ¡Los manos arriba! ¡Todo! ¡Los brazos de arriba! ¡Todo! ¡Los manos arriba! ¡Todo! ¡Y esa vuelta así! ¡Una vueltecita! ¡Eso! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así, mi amor! ¡Vamos a cantar el marido el guajito! ¡Que te querías engañarme! ¡Que te parecía tan bonita! ¡Dice! ¡Que te ofrecías! ¡Pero nadie te quería! ¡¿Cómo dices? ¡Lo cantamos! ¡En la calle te habían dicho! ¡Qué cosa! ¡Eres moneda falsa! ¡Qué más! ¡A cosas te ofrecías! ¡Pero nadie te quería! ¡Sigue, sigue! ¡Cantamos! ¡Eres lindo! ¡Pero falso! ¡Nadie nadie te quiere! ¡¿Cómo dices? ¡Eres guapo! ¡Pero falso! ¡Todas, todas te rechazan! ¡Y arriba la voces! ¡Escúchale! ¡Que te vienes engañarme! ¡¿Tú dices? ¡Con esa carita que tienes! ¡Dímelo, Maribel! ¡Con esa cara de perro que tienes! ¡Ja, ja! ¡Ahora vamos a saltar Perú! ¡Y ahora! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Y ahora abajito! ¡Hacia abajo! ¡Abajito! ¡Hacia abajo! ¡Abajito! ¡Hacia abajo! ¡Abajito! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito tú! ¡Abajito yo! ¡Cantalo! ¡Hazte engañarme con tu apariencia tan bonita! ¡Cantalo! 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 ¡Si todos te habían votado! ¡Escucha! ¡Y que tú no vales nada! ¡No vales nada! ¡En la calle te habían dicho! ¡Dímelo! ¡Eres moneda falsa! ¡Falsa! ¡A todas te ofrecías! ¡Pero nadie te quería! ¡Chica! ¡Chica! ¡En la calle te habían dicho! ¡Dímelo! ¡Eres moneda falsa! ¡A todas te ofrecías! ¡Pero nadie te quería! ¡Vamos a cantar! ¡Eres lindo! ¡Eres lindo pero falso! ¡Nadie nadie te quería! ¡Eres guapo pero falso! ¡Todas! ¡Todas! ¡Todas te dechazas! ¡I吉án! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Así, así! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Así, así! ¡Cucho! ¡Eres lindo pero falso! ¡Nadie nadie te quiere! ¡Las chicas falsas! Eres guapo, todo lo falso, todas, todas te rechazan Eres lindo, pero falso, nadie, nadie te quiere Eres guapo, todo lo falso, todas, todas te rechazan Zapaterito, zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Mueve la cintura, mueve la cadera Move la cintura, mueve la cadera Como sabor, y nos ponga la cervecita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? 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 Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma ¡Sí! ¡Móvete, móvete! ¡Sí, sí! ¡Seguimos! ¡Otro excitazo! ¡Otro bolazo! ¡Pareci! ¡El llamo de siempre! ¿Cómo se llama? ¡Maribel! ¡Maribel! ¡Juachisto! ¡Malmas arriba a todos! ¡Los brazos arriba a todos! ¡Los brazos arriba a todos! ¡Y esa guantacita es! ¡Vamos! ¡Una guantacita por aquí! ¡Una guantacita por allá! ¡Una guantacita por aquí! ¡Por allá! ¡Porque la esencia! ¡Y la calidad! ¡Sigue siendo la misma! ¡Los brazos! ¡Barranteros del suiz! ¡Y nos gastamos en! ¡Te entregué mi corazón! ¡Oh, hey! ¡Con mucha sinceridad! ¡Escúchalo! ¡Te entregué toda mi vida! ¡Con mucha esperanza! ¡Báilalo! ¡Ven pensando que nuestro amor sería para siempre! ¡Para siempre en corazón! ¡Ese gorito! ¡Miren cómo me pagaste! ¡Cómo! ¡Cómo mentiras y traiciones! ¡Escúchalo! 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 ¡Para de olvidar! ¡Los brazos, brazos arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos, manos arriba! ¡¿Dónde están las chicas solteras? ¡Los brazos! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Chicas, solteras, timuritas! ¡Te entregué mi corazón! ¡Te entregué! ¡Con mucha sinceridad! ¡Para el rostro! ¡Te entregué toda mi vida! ¡Con mucha esperanza! ¡A ver chicas! ¡Pensando que nuestro amor sería para siempre! ¡Para siempre! ¡Mira cómo me pagaste! ¡Cómo mentiras y traiciones! ¡Mensirosa! 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 ¡Sí! ¡Tú que me estás mirando! ¡Tú que dices! ¡Mira cómo me pagaste! ¡Escuchad! ¡Mensirosa! ¡Sin traiciones! ¡Con engaños y falsedad! ¡Me mataste de todo! ¡Y ahora sí! ¡Mujeres! ¡Todas cantamos! ¡Tan corto el amor! ¡El amor! ¡Tan largo el olvido! ¡Y el destino! ¡Paré de olvidarte! ¡Llorando y sufriendo! ¡Mumente, momente! ¡Tan corto el amor! ¡Escucha chiquita! Recuerdo el olvido, trataré de olvidarte, llorando y sufriendo Ay amor, lo quiero decirte, una cosa más, a pesar que te sigo amando Te digo adiós, adiós para siempre Recuerdo el amor, alargo el olvido, trataré de olvidarte, llorando y sufriendo Recuerdo el amor, alargo el olvido, trataré de olvidarte, lloraré y sufriendo Baila, 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 goza, 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 baila, 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 sí, señor Baila, 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 goza, 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 baila, 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 muestra Hoy, mañana y siempre Los barranteros de ti Sentimiento Yo quiero ver, cómo se va a caer a las mujeres a ver, las chicas son seras Sí, 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 señor ¡Momento maravilloso! ¡Momento espectacular! ¡Para presentar en el escenario! ¡Y aquí está! ¡La diva del folclor sureño! ¡Maricel! ¡Guacisto! ¡Vamos a cantar Perú! ¿Cómo dices? Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Este mundo da vueltas Tarde o temprano vas a pagar Este mundo da vueltas Tarde o temprano ya sufrirás Este mundo da vueltas Tarde o temprano vas a pagar Este mundo da vueltas Tarde o temprano ya sufrirás Te ríes de lo que me pasa Discutas de mi sufrimiento Pero no sabes que mañana más tarde ¿Qué va a pasar? Todo va a estar allá Y arriba la abraza, arriba la van a hacer Y lo cantamos todos Siga, siga, ¿cómo dicen? ¡Vamos! Te ríes de lo que me pasa Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Señora mujer, por favor Te ríes de lo que me pasa Te burlas de mi sufrimiento Como dices Este mundo da vueltas Tarde o temprano vas a pagar Así es, corazón Este mundo da vueltas Tarde o temprano ya sufrirás ¡No se paga, chiquita! Este mundo da vueltas Tarde o temprano vas a pagar Así es el destino Este mundo da vueltas Tarde o temprano ya sufrirás Y arriba las manos, arriba los brazos ¡Vamos a cantar! ¡Llíganos! Tú sufrirás, tú sufrirás Como he llorado, tú llorarás ¡Ponestero, chicas! Te acordarás, te acordarás Como he despertado, lamentarás ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! Hoy, mañana y siempre ¡Los marateros del swing! ¡Como la vaina va a ser! ¡Y ese pasito! ¡Y ahora! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Lúcete! ¿Dónde está mi gente para venir a ser? ¿Y estar en esta noche? Para bailar, para gozar, toda la noche Contigo mi amor Con los brazoncitos enamorados a ver Aquellos brazoncitos decepcionados Por aquí, por aquí Esos brazoncitos engañados Tu vas a cantar Como Maribel Huichito Anda diciéndome voy Y cada que se molesta Y que se vaya, que se vaya Ya no lo pienso llamar Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Y que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a robar Que se alargue, que se alargue Ya no lo pienso llamar Como dice la mujer Si quieres marcharte Que con mi corazón Marcharte Si quieres larguerte Dímelo Ya no quiero verte más Ya no Me voy Pero con una mejor que tú Vamos a cantar Mujeres a ver Ese sentimiento Lo cantamos Como dice Fuerte Anda diciéndome voy ¿Qué pasó? Y cada que se molesta Escúchalo Y cada que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a robar Que se vaya, que se vaya Ya no lo pienso llamar Más sentimiento Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Y cada que se vaya, que se vaya Ya no lo voy a robar Que se alargue Que se alargue, que se alargue Ya no lo pienso llamar Es el gorito Hombres y mujeres ¿Cómo dice? Tanto quieres marcharte Tanto Tanto quieres dejarte Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Para las dibujas Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me llames ¡Rico! ¡Qué se pasito! ¿Cómo lo bailamos a él? La gente maravillosa de Quimpa Esta noche está bailando La gente linda de Quimpa Una guantacita Esta guantacita Una guantacita Esta guantacita Con sabor Sentimiento Corazón Baila, baila, baila Así, así Goza, goza Así, así Baila, baila, baila Así, así ¡Rico, mami! Grabando En vivo Estudio Kevin López ¡Carla! ¡Rico! ¡Cinco! ¡Carla! ¡Sos, sos! Sigue gestiones ¡Sigue los éxitos! ¡Arrivo! ¡Eres la esencia! ¡Y la calidad! ¡De los parronteros de Suí! ¡Claro que sí! ¡Va, patín a saber! ¡Dónde vas a cantar! ¡Fuerte! ¡Tú dices! ¡Sí! ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo di? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo di? A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiaba en tus palabras A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiaba en tus promesas ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo di? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo di? A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiaba en tus palabras A mi familia dejé, de mi pueblito salí, confiaba en tus palabras Me arrepiento de confiar en ti, porque no eres como yo pensé Me arrepiento de confiar en ti, tus promesas fueron en vano Y grabando, como estudio, Kevin López ¡Vamos a zampanquear! ¡Llévalo dice! ¡Za, za, za! ¡Zampanqueadito! 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 Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Y las mujeres, los cantamos puertas y son ¿Por qué te sientes solo si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Cómo dices? Será que no me quieres, me siento tan vacío Hermano, yo espero, ni bajas de tu amor Hermano, yo espero, ni bajas de tu amor Es que, amor, estoy contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas en mí Tu amor, estoy contrabando, no lo puedes negar Y si nos vemos a escondidas, tú no sabes, mi amor Y arriba la pasito Tu amor, estoy contrabando Eres un mentiroso Eres un traicionero Falso Así es el amor Todo salta a la vez ¡Ey, saltalo! ¡Ey, saltalo! ¡Ey, saltalo! ¿Cómo bailan las mujeres? Y ahora la gente más alegre La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? Y las mujeres ¡Hombre, si mujeres están fuertes! ¿Por qué te sientes solo si estoy a tu lado? A tu lado ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieren? Me siento tan vacío Hermano, yo espero Migas a hacer tu amor Hermano, yo espero Migas a hacer tu amor ¡Muévelo, muévelo! ¡Suavecito! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Suavecito! ¡Siga! Este amor es el contrabando que me hace llorar ¡Así, así! Tú me dices que me quieres pero piensas en mí ¡No, este! Tu amor es el contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos a escondidas tú lo sabes, mi amor ¡Llora! ¡Oliva, la mano es arriba! ¡Oliva, la mano es arriba! ¡Oliva, la mano es arriba! ¡Llora, la mano es arriba! ¡Y esto, Bolivia! ¡Lo hilamos! ¡Con hasta más producciones! ¡Varánica, Valencia! ¡La de la primera de Bolivia! Este amor es el contrabando que me hace llorar ¡China, dice! Tú me dices que me quieres pero piensas en mí ¡Muéve, qué! Tu amor es el contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos a escondidas tú lo sabes, mi amor ¡Sabas, te adicto! ¡Así, así! ¡Sabas, te adicto! ¡Así, así! ¡Sabas, te adicto! ¡Así, así! ¡Mira cómo baila! ¡Hola! ¡Y ese bracito! ¡Maribel! ¡Mira cómo baila! ¡Maribel! ¡Y ese bracito! ¡Maribel! ¡Sobrecito! ¡La mano es cintura! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Cintura, mami! ¡Cintura! ¡Abajito, bajito! ¡Ahora! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Y abajo y abajo! ¡Y abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo y abajo! ¡Y abajo! ¡Y dónde están las solteras! ¡Y levanten las manos arriba! ¡En chicas solteritas o no! ¡Y ahora! ¡Chicas, chicas solteras! ¡Y la chica, chicas solteras! ¡Y la chica, chicas solteras! ¡Así como yo! ¡Sobrecito! ¡Y eso es lo nuevo! ¡Marecito! ¡Maribel! ¡Guauquisto! ¡Y los perrengo! ¡Y los perrengo! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Que vivan los carnavales, señores! ¡Arriba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sentiendo! ¿Y cómo baila? ¡Cómo goza! ¡Las chicas solteras! ¡Así, así! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Ahora! ¡Zapateo! 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 ¡Rico, rico, rico Perú! ¡Lo cantamos! Zapateo! ¡Zapateo! 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 Uso mi guasmanco, maná guarnicho mi guasmanco, supa y abacho mi guasmanco, yo soy solterita, mi mi bollerita, cholerita. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Uh! 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 ¿Y cómo baila la mujer es? Cintura, cintura, cadera, cadera. ¡Y ahora! San Mateo, San Mateo, San Mateo, ¡San Mateo, San Mateo, San Mateo! Y las chicas, con la cintura. ¡Ah! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Cintura, chicas, cintura! ¡Eso! ¡Que viva, que viva los carnavalos! ¡Fueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Fueltecita, vueltecita! ¡Estudio, Kevin López! ¡Vamos! ¡Y doble raro, huichi, huichi! ¡Eso, sí!